Muy bien, 3.03 de la tarde, bienvenidos a este webinar especial que estamos haciendo hoy para aprender a manejar nuestro dinero como expertos. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante sobre por qué a veces gastamos mucho más de lo que ganamos. Quiero darles la bienvenida, mientras vamos arrancando, invitarlos a que nos escriban en el chat, que nos saluden, que nos cuenten desde dónde se están conectando. Yo voy a ir a estar leyéndolos ahí en el chat. A medida que vayamos avanzando en la presentación, siéntanse libres de mandarme todas las preguntas que ustedes vayan teniendo a través del chat. Aprovechemos este espacio, sobre todo porque estamos en un mes muy interesante. Junio, mes de la prima, marca la mitad del año. Las decisiones que empecemos a tomar en este mes van a tener un impacto importante sobre lo que se viene en ese segundo semestre. Y por eso quiero darles las gracias a Bancolombia por la invitación que nos ha hecho el día de hoy para que saquemos este momento. Hagamos una pausa en nuestras finanzas personales en nuestro día y pensemos por un momento cómo poder tomar decisiones financieramente hablando de la mejor manera posible. Así que, sin más preámbulos, por si no nos hemos visto en alguna otra oportunidad, me presento. Mi nombre es Juan Camilo González. Soy experto en finanzas personales. Actualmente soy el fundador de una startup que se llama misfinanzaspersonales.co. Y estoy feliz de estar acompañando hoy a Bancolombia y a todos sus colaboradores para compartir bastante de todo lo que llevo estudiando por casi 10 años. Hoy vamos a hablar puntualmente de gasto. Hoy vamos a hablar de esos enemigos que están muchas veces detrás de nuestras emociones. Cómo combatirlos y dónde buscar herramientas claras que nos sirvan ahora al terminar nuestra sesión en menos de una hora para empezar a transformar nuestras finanzas personales. Dicho eso como introducción, entonces recuerden todas las preguntas que tengan vayan enviándolas a través de nuestro chat y les recomiendo mucho quedarse hasta el final porque en la última, última diapositiva les voy a compartir un código QR para que puedan descargarse una guía muy práctica con todo lo que hemos conversado, todo lo que vamos a conversar durante nuestro webinar y que además tengan los enlaces a la herramienta que vamos a compartir el día de hoy. Muy bien, entonces empecemos de una vez diciendo lo siguiente en nuestras finanzas personales, el gasto está en el centro de todo. Nosotros podemos pensar en invertir, nosotros podemos pensar en ahorrar, en pagar deudas, en buscar seguros y asegurarnos y proteger lo que hemos construido. Pero si el gasto está fallando en nuestras finanzas personales, ninguna de las estrategias que hagamos, ni en ahorro, ni en inversión, ni en salir de deudas o en manejarlas adecuadamente, ni en protección, va a ser una decisión sostenible en el tiempo. En algún momento, si el gasto falla demasiado, muy probablemente tendremos que desahorrar, muy probablemente tendremos que parar y dejar de invertir, muy probablemente elevaremos la deuda no planeada, muy probablemente tengamos que parar en algún momento las estrategias de protección. Por eso lo que les quiero mostrar hoy es cuáles cosas podemos hacer y aplicar en este segundo semestre del año para que eso no suceda, para que todo lo que ustedes estén haciendo de ahorro, de inversión, de manejo de deudas, de protección en su patrimonio y en su vida, pueda ser una decisión sostenida a lo largo del tiempo. Y para eso, entonces, es importante que revisemos cómo funciona nuestro ingreso mensual, porque parece muy obvio, pero la verdad es que tiene una ciencia la forma en la que manejamos nuestro dinero y la forma en la que recibimos los ingresos mes tras mes por nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, desde el lado de nuestro ingreso mensual, nosotros tenemos que asegurar que podemos cumplir con tres cosas. Vayan pensando, a medida que yo voy diciendo esto, cómo funciona esto en el mes a mes en sus finanzas personales. Estamos a 23, estamos a nada de recibir el próximo pago. Es un buen momento para empezar a pensar cuánto de nuestro ingreso mensual vamos a asignar, por ejemplo, al gasto. Cuando hablo de gasto, hablo de todos esos pagos que tenemos que hacer que definen nuestro estilo de vida. Es decir, qué tipo de arriendo y qué tan costoso vamos a pagar ese arriendo o cuota de crédito hipotecario o de leasing habitacional. Qué tipo de transporte vamos a utilizar? Cuánto gastamos en ese transporte? Qué tan seguido lo tomamos? Qué actividades de ocio queremos hacer? Cómo es la dinámica nuestra de alimentación? Cómo es la dinámica de pronto de ayudas a otros familiares? Ahorros que podamos hacer, aunque vamos a ver que el ahorro tiene su propio espacio dentro de esos usos del ingreso mensual? En fin, todos esos pagos que hacemos mes tras mes que definen ese estilo o la calidad de vida que tenemos hoy. Luego, nuestro ingreso debe también ser lo suficientemente grande para que después de cubrir ese gasto. Pueda cubrir también todas las cuotas mensuales de los pagos a nuestros créditos. Esto es lo que en últimas hace que nuestras deudas vayan reduciéndose. Entonces, cada vez que tomamos algún tipo de crédito, lo que estamos diciendo es el beneficio de tomar esta deuda hoy en el presente es mucho mayor que esa partecita que voy a sacrificar de mi ingreso mensual. En los siguientes meses, porque esa deuda me permite, por ejemplo, a tener más rápido mi vivienda o esa deuda me permite comprar más rápido un activo que me puede generar nuevos ingresos o esa deuda me permite completar para mi educación, que después tendrá unos réditos también en mi ingreso y me puede ayudar a aumentar el ingreso. El hecho es que en los pagos a los créditos, pues también deben estar muy, muy bien presupuestados dentro de ese ingreso mensual. Y aunque tengamos deuda, debería haber un último espacio para el ahorro. Casi que en ese mismo orden. Ahora, cada uno puede asignarle la prioridad que cada uno de estos tenga, pero el ahorro definitivamente tiene que ser uno de esos objetivos que tengamos para nuestro ingreso mensual. ¿Por qué? Porque el ahorro es la condición necesaria, la condición fundamental para poder crecer financieramente. Nosotros, ¿cuál es el riesgo que tenemos cuando alguno de estos tres elementos se desordena? Que si el gasto crece muchísimo, puede que termine apretando mucho al ahorro o haciéndolo desaparecer. En cuyo caso ya no tenemos ese elemento dentro de nuestras finanzas personales. Ahora, si el gasto crece todavía más allá de lo que pudiéramos ahorrar mensualmente, probablemente va a ser que la deuda también empiece a aumentar. Y el problema de que la deuda aumente sin control, sin planeación, es que acarrea más intereses. Los intereses son más gasto y al final entramos en una espiral de dependencia de deuda. Muchos de los problemas de endeudamiento tienen orígenes en un desorden nuestro en el gasto. Por eso es que queremos hoy hablar sobre este tema. No tienen origen en si el producto es X o es Y. Tienen origen en que hubo un desajuste en nuestro gasto que no pudimos cubrir probablemente con ahorros que teníamos en algún lado, sino que cubrimos con una deuda no planeada y esa deuda no planeada trajo más gasto y ahí empezó esa bola de nieve. Entonces, recuerden, cuando cualquiera de estos tres crece desordenadamente y no hemos hecho una mínima planeación de cómo vamos a utilizar nuestro ingreso mensual, todo lo demás sufre. Si la deuda crece sin control, entonces sufre el ahorro también y sufre también nuestro gasto, porque para pagar esas cuotas tenemos que dejar de hacer algunos gastos primero de pronto en entretenimiento, luego de pronto en transporte, luego de pronto en otras categorías. Y si también el ahorro creciera demasiado, aunque uno diría, bueno, eso es absolutamente ideal, pues también lo que estaríamos viendo es que nuestro gasto se vería bastante acotado y eso lo que puede terminar haciendo es si somos muy buenos en acumular ahora, pero sin estrategias de inversión, esa acumulación puede acarrear también un costo de oportunidad alto y puede hacer que estemos sacrificando demasiado del presente por acumular algo sin tener mayor objetivos hacia el futuro. Entonces, fíjense cómo en estas tres cositas de entrada que parecen tan sencillas, cosas que todos nosotros estamos haciendo todos los meses, pagar nuestro gasto, pagar las deudas que podamos tener y ojalá estar ahorrando todos los meses. Hay también toda una teoría que cada uno de nosotros debe construir sobre cuál es el mejor nivel que cada uno de nosotros puede tener en su gasto, cuál es el mejor nivel que cada uno puede tener para atender sus obligaciones de crédito y cuál es el mejor nivel que uno puede tener para su ahorro. Muy bien, entonces, una primera pregunta que les quiero dejar para que se lleven y pensemos de cara a la próxima quincena es el hecho de que hoy yo esté pagando las cuentas tranquilamente no necesariamente significa que mis finanzas personales son o están de la mejor manera. Ahora, siempre podemos preguntarnos si hay una mejor manera para administrarlas. Parte de eso lo vamos a resolver hoy. ¿Cuánto gasto es un gasto ideal para nuestras finanzas personales? ¿Las de cada uno? ¿Cuánto pago a deuda es suficiente y es adecuado para cada uno? ¿Y cuánto ahorro es suficiente para cada uno? ¿Y cuál es el objetivo que les estoy poniendo ese ahorro? Ahora, cuando nosotros vamos a ver nuestros ingresos, hay que planear no solo para los ingresos mensuales, sino que hay que tener presente que en el año hay distintos tipos de ingresos. Nosotros podríamos decir que hay cuatro grandes tipos de ingresos. Unos ingresos fijos y unos ingresos variables. Y unos ingresos que son también recurrentes y unos ingresos que son ocasionales. Y nosotros podríamos decir que también existen estas mismas cuatro categorías en los gastos. Habrá gastos fijos, habrá gastos variables, habrá gastos recurrentes y habrá gastos ocasionales. ¿Cómo o cómo puedo identificar cuál es cuál en mis finanzas personales? Pensemos primero en los gastos. Pensemos que los gastos fijos son aquellos que se repiten todos los meses de manera fija. Es decir, que no cambian. O bueno, también podrían repetirse todos los años de manera prácticamente fija, que no cambian. Y si cambian, cambian demasiado poco. Ejemplo, nosotros podríamos pensar que la renovación de un seguro todo riesgo de nuestro vehículo es un gasto fijo que se repite todos los años, a menos de que nos estrellemos, usemos el seguro y en cuyo caso de pronto las primas puedan aumentar. Pero dejando todo lo demás constante, eso puede ser un gasto fijo. Un gasto variable, bueno, mensualmente el arriendo es un gasto fijo. No cambia todos los meses. Un gasto variable mensual podría ser los domicilios. Un mes se nos va la mano pidiendo en domicilios. Otro mes estamos muy al ras y somos muy juiciosos y mantenemos esos domicilios bajo control. Pero varía, depende de nosotros fácilmente hacer variar eso. Yo puedo decidir el otro mes no pedir domicilios. Anualmente uno podría pensar que un gasto variable podrían ser las vacaciones. Entonces, en un año puedo simplemente ir muy cerca de donde vivo y de pronto tener unas vacaciones con un gasto muy bajo y cada cierto tiempo puedo de pronto pensar en irme a la costa o irme los que no vivimos en la costa y tener unas vacaciones un poco más holgadas que de costumbre. Los gastos que son recurrentes son los gastos que se repiten. Eso hace referencia a la recurrencia. Y los gastos que son ocasionales son los que a veces vienen cada cierto tiempo, pero no se repiten todos los meses. Entonces, pongamos otros ejemplos. Un gasto fijo y recurrente sería, por ejemplo, el mercado. Bueno, yo ya sé que mi mercado son 900 mil pesos o 600 mil pesos. Y ese es el mercado que yo tengo y es casi fijo. Puede variar, sí, pero lo grande, lo importante generalmente no varía. Podríamos pensar que los gastos o gastos variables y recurrentes podrían ser algunos servicios públicos, aunque hay servicios que ya uno, o sea, uno ya sabe cuánto, cuánto viene y eso no cambia mucho. O como les decía, domicilios, por ejemplo. Podríamos pensar en gastos fijos y ocasionales, como decíamos, un ahorro que yo haga cada cierto tiempo. O yo podría pensar en, decíamos, la renovación de un seguro, un SOAT, un seguro de todo riesgo. Y podríamos pensar en gastos variables y ocasionales, como decíamos, las vacaciones. Eso por poner algunos ejemplos. Desde los ingresos podríamos pensar lo mismo. Entonces, nuestro salario es un ingreso fijo y recurrente. Las primas son ingresos que son fijos y ocasionales. Yo sé cuánto me va a llegar de prima en junio y yo sé cuánto me va a llegar de prima en diciembre, más todos los otros beneficios que pueda tener trabajando, por ejemplo, con Bancolombia. Tengo, además, ingresos que pueden ser variables y recurrentes. Si tengo un salario variable, por ejemplo, si dependo de comisiones o algo por el estilo. Y tengo, además, ingresos que son variables y ocasionales. Ejemplo, lo que, no sé, una bonificación que me llega por ahí una vez al año, pero yo no sé cuánto me puede llegar. Eso depende de mi equipo de ventas. Eso depende de otro montón de cosas. No todos tenemos los cuatro tipos de ingreso o los cuatro tipos de gasto. Es importante que aprendamos a distinguir cuáles tipos de ingreso y cuáles tipos de gasto tenemos en nuestras finanzas personales. Por el lado de los ingresos, podríamos decir también que existen los famosos ingresos pasivos, que son absolutamente ideales, pero hay que construirlos de a poco, paso a paso, peso a peso, que son esos ingresos que vienen sin necesidad de nosotros dedicarle tiempo o esfuerzo a que se produzca. Por ejemplo, si tenemos un apartamento en arriendo, la renta de ese apartamento sería un ingreso pasivo. Si de pronto compramos un carro y alguien lo está manejando, entonces ahí también podríamos tener un ingreso pasivo si yo no soy el que maneja el vehículo. Y los extraordinarios, que son simplemente cosas que no esperamos que sucedan, pero que en algún momento sucedan. Entonces, hasta acá lo que quiero que tengan muy presente, vamos en dos cosas. La primera, de cara a la próxima quincena que va a llegar. Y ahí me están llegando todas sus preguntas. Ahora voy a dejar un espacio para contestarlas. De cara a la próxima quincena, ¿cómo está ese uso entre pago de deudas, gasto y ahorro? Me estoy dando cuenta que yo, la verdad, ahorita no puedo ahorrar. Me estoy dando cuenta que la deuda está un poco fuera de control. Me estoy dando cuenta que el gasto está un poco fuera de control. O siento que está balanceado y quisiera más bien preguntarme si puedo mejorar alguno de ellos. Mejorar el ahorro, disminuir el gasto, bajarle a la deuda o aumentar la deuda para comprar un apartamento. Cada uno empiece por pensar esto. Y además porque tengo una pregunta muy buena que me hacen precisamente sobre cuál es el porcentaje de deuda, ahorro y gasto que yo debería tener en mi salario. Se los revelo ahorita en la mitad del webinar cuando responda a esta primera tanda de preguntas. Y la segunda cosa es vayan pensando en los ingresos que ustedes reciben, pero no solo de la próxima quincena. De una vez pensemos en lo que queda de 2021. ¿Cuánto ingreso me falta por recibir en 2021? Aparte de los salarios mensuales. De pronto identifiquen una prima extralegal que reciben en algún momento. Piensen en este momento, en ese momento. ¿Cuándo es? ¿Es agosto? ¿Es septiembre? ¿Es octubre? ¿Es noviembre? Piensen en la siguiente prima legal. Eso es diciembre. Ok, piensen si además tienen de pronto un salario variable. Piensen si además tienen una bonificación. Piensen en todo eso que viene a lo largo de este segundo semestre. Porque vamos a ver ahora a continuación cómo hay ciertas cosas que pueden terminar siendo enemigos de nuestro gasto. Hay una, llamemos una tendencia que es muy importante que también seamos conscientes. Este sería el tercer mensaje con el que quiero dejarlos empezando. Y es, junio es un momento ideal para hablar de finanzas personales. Considérense ustedes afortunados de estar teniendo este espacio y de que su compañía les dé este momento para pensar en esto. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las compras que los colombianos hacen con tarjeta, débito y crédito en Colombia en los últimos cinco años, eso es información pública de la superintendencia financiera, podemos ver que los colombianos vivimos en una inercia impresionante a la hora de gastar. ¿Qué significa esa inercia? Significa que todos los años hacemos exactamente lo mismo. Y sin embargo, todos los años estamos diciendo, Dios mío, ¿pero qué está pasando? Que no puedo, no puedo gastar en lo que quiero, que no puedo ahorrar lo que quiero, que no puedo salir de deudas, que no puedo empezar a proteger lo que necesito proteger. La inercia es el hecho de nosotros estar atrapados en un ciclo de consumo que es casi que inconsciente y que hasta que no digamos espere, pare todo y miremos dónde estoy, para dónde voy y qué puedo hacer, no lo podemos romper. Y romperlo es lo que nos permite empezar a hacer estrategias mucho más avanzadas ya en el manejo de nuestras finanzas. Es decir, no solo estar pagando las facturas al final de mes y creer que como las puedo pagar estoy bien, sino empezar a trabajar por mis sueños y empezar a trabajar por mis objetivos. Fíjense lo interesante de esta gráfica y es que los primeros semestres de cada año son semestres muy contraídos en el gasto. Sí, un poco, se gasta un poco más que el año anterior. Claro, porque los salarios normalmente pueden ir subiendo año tras año o por lo menos los precios de las cosas van subiendo año tras año. Pero el segundo semestre siempre tiene una forma muy particular. Fíjense cómo el segundo semestre siempre tiene un pico, que son las flechas verdes, en donde podemos ver cómo el consumo se dispara hasta llegar a diciembre. Y diciembre tiene un nivel de consumo o un tamaño de compras con tarjetas, tanto crédito como débito, muchísimo mayor que en el resto del año. Y luego lo que tenemos que hacer es bajar abruptamente ese nivel de consumo para poder pagar normalmente lo que consumimos en el último semestre. En Colombia normalmente se usa mucho más el efectivo y los pagos, digamos, desde nuestras cuentas de ahorro en el primer semestre y se usa mucho más el crédito en el segundo semestre. Esto no es para decir nuevamente que es que uno es mejor que otro. No, es para decir que lo ideal es que nosotros pudiéramos encontrar un equilibrio en donde en vez de estar teniendo unos altibajos muy bajos, primeros semestres donde somos muy, muy pobres, por decirlo así, y un segundo semestre en el que somos demasiado gastadores. Podríamos estar más bien elevando en el promedio todos los meses nuestro consumo, todos los meses nuestro ahorro, todos los meses mejorando la gestión que hacemos de nuestros créditos sin tener que estar en este sube y baja que muchas veces es muy agotador. Claramente hay una bajada inmensa, ustedes lo ven el año pasado por el tema de la pandemia, pero fíjense que aún la recuperación del segundo semestre del año pasado fue bastante importante. Lo que nos haría pensar incluso que otro de los riesgos a los que nos enfrentamos ahora, estando hoy a 23 de junio, es que lo que viene en este segundo semestre sea todavía una tendencia de gasto mucho, mucho, mucho más alta. Entonces, este es un buen momento para pensar en cuáles son esas cosas que nos podrían hacer gastar de más en el siguiente semestre y prepararnos para ver cómo podemos hacer de frente a eso. Quiero que quede muy claro que el mensaje de la charla de hoy no es deje de gastar, porque para eso trabajamos. O sea, el dinero también es para disfrutarlo en el presente. Donde quiero que hagamos énfasis es en entender que no se trata de no gastar el dinero, sino asegurarnos que el gasto que hacemos maximice al final nuestra felicidad y nos esté llevando a cumplir los objetivos, los sueños, las metas que nos proponemos. Si las formas, la forma en la que yo estoy gastando hoy me está acercando a las cosas que son importantes para mí en la vida, maravilloso. De lo contrario, si estoy haciendo el gasto más movido por impulso, sin pensar muy bien cuál es mi proyecto de mediano plazo o cuáles son esas cosas que realmente me importan a mí y a mi familia, este es un buen momento para decir, ok, paren todo y preguntémonos primero qué es eso que es muy importante para mí y mis finanzas personales, para mi familia y sus finanzas personales, para mi proyecto de mediano plazo, para nuestro proyecto de largo plazo. Y con eso, claro, volvamos a revisar nuestro gasto actual para decidir si estamos gastando en las cosas que nos hacen sentir tranquilos y felices y además tenemos algo de ahorro y una muy buena gestión de crédito para poder seguir construyendo y creciendo financieramente o si por el contrario nos estamos dando cuenta que hay cosas que corregir y entre más pronto las corrijamos, más rápido podemos llegar a donde queremos llegar. Por eso, lo que quiero mostrarles ahora es cuáles son esos cinco enemigos que nos vamos a encontrar en este segundo semestre del año y después de ese segundo semestre, pero que nos vamos a encontrar claramente en ese segundo semestre del año para hacer como ese premortem, es decir, antes de que gastemos de más, poder darnos cuenta que estas cosas pueden salir mal y luego les voy a mostrar cómo hacer para protegernos frente a ellas. En la mitad voy a responder una primera tanda de preguntas que son las que me están enviando aquí y luego les revelo ya cómo enfrentar estos enemigos de nuestro gasto. ¿Por qué hago el énfasis en el segundo semestre? El segundo semestre del año concentra prácticamente la mayor cantidad de festividades y la mayor cantidad de celebraciones de todo el periodo de un año. En el primer semestre, el primer semestre generalmente es muy duro para los colombianos. Tenemos el predial, las alzas del año nuevo, el inicio de la temporada escolar. Tenemos la Semana Santa que implica igual un periodo de vacaciones y eso puede aumentar de alguna forma el gasto. Tenemos el impuesto vehicular. Bueno, hay muchas cosas que se concentran en ese primer semestre, más todo el pago de la deuda que utilizamos en el segundo semestre del año anterior. Pero el segundo semestre, después de la declaración de renta que arranca en un mes larguito, así que también importante empezar a prepararnos para eso, solo vienen fiestas. Primero vienen las liquidaciones de la temporada primavera, verano, lo que sea que eso significa en nuestros países, pero vienen las liquidaciones de la temporada primera, verano. Entonces todos los almacenes de ropa en agosto tienen descuentos impresionantes. Luego en septiembre se concentran la mayor cantidad de cumpleaños estadísticamente hablando. Entonces muy probablemente en septiembre tenemos que dar regalos o si tenemos hijos, regalos a los amigos de nuestros hijos. Viene el día del amor y la amistad. Viene el día del amigo. Viene el amigo secreto en la oficina. En octubre vienen los días de precios especiales, los cumpleaños de los almacenes de cadena. En noviembre, este año es el 26, si no me equivoco, viene Black Friday con descuentos que nunca más vamos a volver a ver en nuestra vida, a pesar de que no hay nada más predecible que el viernes, después del tercer jueves, después del día de Acción de Gracias, tenemos a Black Friday y luego viene diciembre con su alegría. Entonces fíjense que toda esa cantidad de celebraciones hace que haya unas alertas de las cuales vale la pena ahora en junio adelantarnos a ellas y decir, bueno, planeemos nuestras compras desde ahora. El primer enemigo es lo que les decía que llamo la inercia. Que esa inercia, si ustedes recuerdan alguna vez las clases por allá de física, de pronto que uno alcanzó a tener en el colegio, le decían, es esa propiedad que tienen los cuerpos de que si están en movimiento, sigan en movimiento y que los cuerpos que están quietos se queden quietos, a menos de que una fuerza externa actúe sobre ellos. Y dice, bueno, y eso tan físico que tiene que ver con nuestras finanzas personales. Pues que muchos de nosotros lo que hacemos es conservar y repetir los mismos comportamientos, las mismas acciones en nuestras finanzas personales, esperando que cambie nuestra situación financiera, esperando que cambie nuestra situación financiera. La propuesta que yo quiero hacerles hoy es hagamos algo nuevo en nuestras finanzas, planteémonos un reto distinto o una forma distinta de hacer las cosas en nuestras finanzas personales, aunque nos parezca loco. Hay una frase que le atribuyen mal a Albert Einstein, pero que a mí me parece maravillosa para atraer las finanzas personales. La frase realmente es de un libro que se llama Muerte súbita, de una escritora que se llama Rita Mae Brown y la pronuncia uno de los personajes que se llama Jane Fulton. Y la frase dice, no, locura es hacer siempre lo mismo esperando resultados distintos. Entonces, locura no es usar una nueva herramienta en nuestras finanzas personales. Locura no es cambiar la forma de gastar o cambiar los porcentajes de ahorro en nuestras finanzas. Locura es repetir lo mismo que hacemos todos los meses, esperando todos los meses a que nuestras finanzas personales cambien definitivamente de la noche a la mañana. ¿Cómo identificar si estamos atrapados en esa inercia? Primero, porque no hemos hecho una revisión de nuestros gastos en los últimos meses. Es decir, nosotros pagamos lo que hay que pagar cada vez que veo un correo que dice tus extractos de la tarjeta de crédito. Pues ok, lo abro y pago, ni siquiera reviso las compras. Si actúo de esa manera, muy probablemente estoy atrapado en la inercia o la otra es que gasto en efectivo y no tengo ninguna forma de seguir esos gastos en efectivo. No ahorro, no he hecho una revisión de mi estrategia de ahorro recientemente. Cada año me sorprende en la misma época lo caro que está todo. Todos los años en enero más o menos estoy diciendo, Dios mío, pero cómo está de caro todo. Y quiero cambiar cosas en mis finanzas, pero no tengo ni idea qué es lo que tengo que cambiar. Ese es el primer enemigo de nuestro gasto. Piensen ustedes, mientras voy diciéndoles cómo identificar cada uno de estos enemigos, si hoy son víctimas de la inercia, que ahora les revelaré cómo soltarnos de esa inercia. El segundo enemigo, este enemigo se presenta mucho en Black Friday, 26 de noviembre. Acuérdense de mí, es el famoso Fear of Missing Out, FOMO. Es un término súper de moda en Internet y es el miedo de perdernos de algo. Es esa percepción de creer que las otras personas siempre se están divirtiendo más, les está yendo mejor, están experimentando mejores cosas que yo. Y por lo tanto, yo necesito ponerme al día y también mostrar que estoy disfrutando un montón. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo saber si somos hoy víctimas del Fear of Missing Out, del miedo de quedarnos por fuera, del miedo de perdernos de algo? ¿Y cómo también identificarlo cuando se vengan las promociones aquellas de noviembre? Primero, porque cuando vemos una tendencia en viajes, en gastos, sentimos que necesitamos estar a la moda. Es decir, veo que todo el mundo empieza a ir a un sitio y yo soy de los que digo necesito ir, pero obligatoriamente a ese sitio. ¿Por qué? Porque todo el mundo está yendo a ese sitio. No porque me gusta eso, sino porque todo el mundo está yendo a ese sitio. Si actúo de esa forma, entonces estoy siendo víctima de esta segunda, de este segundo enemigo del gasto. Si tengo objetivos de ahorro, muchos de esos objetivos están muy atados a cosas que quiero y que no tengo o cosas que otros tienen. Es decir, muchos objetivos de ahorro no están pensados en también protegerme, proteger mis finanzas frente a un imprevisto o construir algo que me ayude a crecer financieramente, sino que están muy atados a, como todo el mundo está yendo a tal parte, estoy ahorrando para ir también a tal parte. Como todo el mundo está comprando tal cosa, entonces estoy ahorrando para comprar tal cosa. Como todo el mundo está tomando este servicio, entonces yo también tomo este servicio. Pasamos mucho tiempo, esa es otra forma de identificarlo, pasamos mucho tiempo en redes sociales pensando en lo mucho que nos gustaría tener, hacer, hacer las mismas historias que esta persona o que otra persona y estamos viendo es cómo entonces hago mis finanzas para terminar poniendo o posteando la misma historia en nuestras redes sociales. Y nos estresa muchísimo pensar que nos vamos a perder una promoción o una ganga. Si somos de los que vemos la palabra sale sale en una vitrina, en el computador, en un ad en Facebook, en Instagram o en cualquier lado, decimos Dios mío, no necesito aprovechar esta oportunidad y hacemos de todo para no perdernos ningún descuento, a pesar de que hoy los descuentos están por todos lados todo el año. Puede que estemos sufriendo también de el miedo de perdernos de algo. Tercer enemigo de nuestras finanzas personales, compararnos. Hay un estudio que muestra que los niveles, el estudio lo hace Dominica Mason de la Universidad de Varsovia y muestra cuáles son los factores que más influyen sobre la percepción de qué tan bien están nuestras finanzas personales y clasifica todos los factores en tres grandes grupos. Unos factores objetivos en donde nosotros hacemos un análisis juicioso de nuestros números y podemos decir si tengo un nivel de deuda adecuado, tengo un buen ahorro, estoy invirtiendo, tengo seguros, etcétera, etcétera y gasto adecuadamente. Un nivel subjetivo, que es simplemente cómo siento yo que están mis finanzas personales y un nivel relativo, que es cómo me comparo yo con otras personas. Lo interesante del estudio de la Universidad de Varsovia es que muestra que lo que más pesa sobre la idea de cómo están nuestras finanzas personales para la mayoría de personas no es la parte objetiva, sino es la parte relativa, es decir, cómo me comparo yo. Y compararnos es, hay que saberlo hacer, es una cosa natural. Todos nos comparamos en algún momento con alguien más. La pregunta es con quién me estoy comparando y cómo uso yo esa información que me llega a través de lo único que puedo ver. Está este famoso dicho de caras vemos, me gusta decir al final más bien billeteras, no sabemos, porque compararnos lo utilizamos a veces como una forma de medir qué tan bien nos está yendo o qué tan mal nos está yendo en finanzas personales. Entonces, miramos lo que tenemos y lo que debemos frente a lo que otros muestran que tienen o deben. Y no siempre las comparaciones se pueden hacer adecuadamente porque yo solo veo una historia de Instagram o algo por el estilo, una foto por ahí. Pero yo no tengo ni idea si ese viaje se pagó con una tarjeta de crédito a 48 meses. No tengo ni idea si ese carro está más que refinanciado y están a punto de embargarlo. No tengo ni idea de ese tipo de cosas. Yo solo estoy viendo la apariencia por fuera. Entonces vale la pena tener mucho cuidado con quién me estoy comparando. ¿Cómo identificar si somos víctimas de este enemigo? Primero, a veces pensamos que nuestra vida es demasiado normal en comparación con la de las otras personas. O sea, todo el mundo siempre tiene mejor. Se divierte mucho más que nosotros. Todo el mundo la pasa increíble. Y somos nosotros los que la pasamos demasiado normal. Somos demasiado normales. Cuando no sabemos tan bien qué están pensando los demás de nosotros. Probablemente también estén diciendo, wow, esa persona es increíble. Nos preocupa, nos estresa que otros estén ganando o que estén gastando más que nosotros. Gastamos pensando en cómo los otros nos verían cuando se enteren de que estamos gastando esto. Es decir, planeamos las vacaciones. Es pensando en cómo van a pensar los que vean las historias de mis vacaciones después de que las publique. En vez de pensar si realmente ese es el sitio al que quiero ir y es el tipo de vacaciones que quiero tener. Y finalmente siento necesidad de que otros vean y opinen sobre mi estilo de vida. Nuevamente, nada de esto es como bueno o malo. Simplemente son cosas que nos pasan a todos y que si se nos salen de las manos, pueden terminar llevándonos a que el gasto se dispare. Ya vimos, lo importante no es dejar de gastar, sino asegurarnos de que el gasto que hagamos contribuya a acercarnos hacia las cosas que son importantes para cada uno en nuestra vida. El cuarto enemigo son las cuentas mentales, que significa darle al dinero un valor distinto dependiendo de dónde venga. Es decir, al final 50 mil pesos. Este es un buen ejemplo para que ustedes entiendan cuentas mentales. 50 mil pesos son 50 mil pesos. Alcanzan exactamente para lo mismo, pero es muy distinto cómo nosotros nos gastamos 50 mil pesos del sueldo a cómo de pronto nos gastaríamos, algunos no todos, 50 mil pesos que nos encontremos esta tarde al salir de la casa a comprar pan o algo por el estilo. Si yo me encuentro en la acera 50 mil pesos y yo soy el primero que digo soy víctima de muchas veces de estas cuentas mentales. Si me encuentro en la acera 50 mil pesos, puede que diga me lo gané, me lo gané. Esto no ha contado con esto, así que voy a gastarlo ya mismo en cualquier otra cosa sin planear cuando tienen el mismo poder de otros 50 mil pesos que tal vez estaban necesitando para este mes pagar adicional a la cuota mínima de la tarjeta de crédito y así poder reducir más rápido el saldo que debo ahí, por ejemplo, con los intereses que puede eso acarrear. Sí, entonces pensemos si, por ejemplo, a cosas como las primas, las bonificaciones, primas extralegales u otros dineros que nos puedan llegar, les estamos asignando un tipo de gasto mucho más impulsivo sólo por el hecho de que no hacen parte de nuestro ingreso mensual. Si es el caso, entonces preguntémonos si hay un mejor uso que podemos hacer de esos dineros o si los usaríamos distintos si fueran parte del sueldo. ¿Cómo identificar si estamos siendo víctimas de cuentas mentales? Gastamos de forma distinta el dinero de nuestro salario y el dinero de otros gastos. Si necesitamos utilizar un dinero ahorrado, por ejemplo, si estamos pasando una necesidad económica importante y tenemos un dinero ahorrado, muchas veces decimos no, pero no voy a usar ese dinero porque ese dinero es para comprar el carro más adelante. A pesar de que hoy, si resolviéramos lo que está sucediendo, podríamos ahorrar mucho más y completar nuevamente el fondo mucho más rápido sin necesidad de acudir a otros medios que puedan ser más costosos. Por ejemplo, utilizamos las primas y los beneficios para el mismo tipo de gasto y no nos hemos preguntado si hay otras formas de usarlo. Es decir, acumulamos de pronto desorden financiero a lo largo de los primeros seis meses. La prima borra todo ese desorden y arrancamos nuevamente. Y las primas siempre lo que hacen es borrar como el desorden financiero que hemos acumulado cada seis meses. Si hacemos eso, tal vez estamos diciendo no, la prima se lo salva vidas. Eso significa que la estamos utilizando o la estamos pensando como un uso muy diferente al uso que hacemos normalmente en nuestro salario. Y valdría la pena preguntarnos si hay una mejor forma de poder utilizarla. Y la manifestación final sería si sentimos que las bonificaciones, las devoluciones o ese tipo de cosas son, por ejemplo, un regalo. Son un regalo, entonces las utilizo como tal. Y finalmente tenemos otro enorme enemigo. Este es enemigo no solo del gasto, sino sobre todo del ahorro, que es la famosa gratificación instantánea. Es esa tendencia que tenemos a sacrificar beneficios mayores en el futuro por obtener hoy una recompensa que no es tan buena, pero que podemos disfrutar inmediatamente. Es decir, el consumirnos hoy lo que mañana puede hacer una diferencia en nuestra vida o puede ayudarnos a otras cosas en nuestra vida. Porque mañana Dios proveerá. Y como uno no sabe si mañana va a estar vivo o no, pues mejor de una vez gastársela toda ahora. El problema es que pues uno va y sigue vivo y entonces después se da cuenta que no ahorró lo suficiente, que no se protegió lo suficiente, que no previó lo suficiente. Esa es la gratificación instantánea. El quiero disfrutarlo todo ahora, mañana, que se preocupe mi yo de mañana o del otro mes. Entonces, si al recibir dineros extras los gastamos rápidamente en algo que nos da un beneficio es ahora y no pensamos en qué otra cosa podría hacer con este dinero a futuro. Estamos siendo presas de la gratificación instantánea. Si no ahorramos, si no tenemos un ahorro de largo plazo distinto al de la pensión, estamos siendo presas de la gratificación instantánea. Si sobra dinero en el mes a mes, pero preferimos gastarlo, ahorrarlo, como cuando a uno de pequeño lo mandaban a la tienda y le regalaban las vueltas y uno en vez de ahorrarlas, lo primero que le decía al señor de la tienda era ¿y qué me da por estas monedas? Ese sería como el equivalente a lo que hacemos ahora de grandes. No has creado un plan para tu retiro. No has pensado qué significa el retiro para ti. Estamos siendo presas de la gratificación instantánea. Entonces, en resumen, hasta aquí para contestar cinco minutos preguntas, darles la solución a estas cinco cosas y volver a contestar preguntas. Mucha atención a si estamos siendo presas de la inercia. Es decir, estamos haciendo lo mismo, pero soñamos con que nuestras finanzas personales cambien. Del miedo de quedarnos por fuera. Siempre creemos que todos los demás están divirtiéndose mucho más que nosotros y entonces gastamos movidos para que los demás vean que nosotros también podemos disfrutar como ellos. O nos comparamos en exceso y entonces también hago o tomo las decisiones financieras. Es pensando en que quiero verme como esa otra persona que parece exitosa, pero no tengo ni idea cómo la otra persona consiguió eso que está mostrando. Y no estoy seguro ni siquiera si esas cosas que me motivan a gastar son las que son realmente importantes para mí. Cuentas mentales si uso de manera distinta, dineros que tienen el mismo valor en últimas, pero como vienen de la prima o vienen de una bonificación, pienso que son un regalo, mientras que el sueldo sí es para ciertas cosas. Al final, el dinero sirve para exactamente lo mismo. Y la gratificación instantánea, si no pienso mucho en el futuro, sino que estoy muy concentrado en el presente. Permítanme antes de que arranquemos con las estrategias para combatirlos responder algunas de las dudas que ustedes me han dejado en el chat. Recuerden que ahora al final les voy a regalar un código QR para que descarguen una guía con todo esto que estamos diciendo, unos consejos extras que hemos preparado y puedan descargar una herramienta que quiero darles. La primera pregunta dice, oye, por el tema de la pandemia y el desempleo ya no tengo la forma de cumplir con las obligaciones o en la familia no tenemos la forma de cumplir con las obligaciones y no es una falla voluntaria. Eso ya cambia en 180 grados todo. ¿Cómo hacemos? Gran pregunta, porque puede haber pasado a nuestra familia que un miembro de nuestra familia haya perdido el trabajo, aunque hayan planeado la pandemia. Nadie podía preverla. Nadie. Ahora, si algo nos enseñó la pandemia, es que si bien yo no puedo planear cuáles son las cosas malas que me van a suceder en el futuro o no digamos malas, pero sí que pueden afectarme negativamente, si va a haber tarde o temprano algo que me vaya a afectar negativamente en el futuro. No sé qué, pero que tiene que haber, tiene que haber. No es por ser pesimista, pero pues es así funciona también un poco la vida. Tarde o temprano se morirá un ser querido. Tarde o temprano, no sé, tendré un accidente o tarde o temprano me pagarán tarde algo que yo esperaba que me pagaran rápido o tarde o temprano llegará una pandemia o algo por el estilo. Entonces, lo primero en esos casos es que hay que hacer una reingeniería de todas las finanzas de mi familia. Si estoy dándome cuenta que los ingresos de mi familia bajaron por causas externas, no por ser irresponsables, ni mucho menos, sino por causas externas, pues lo primero es hacer un inventario de todo el gasto que tenemos ahora, ver hasta dónde puede optimizarse, hacer un inventario de todo el endeudamiento que tenemos ahora, ver también cómo lo podemos optimizar, cómo podemos aprovechar cosas como rediferidos a compras de cartera, renegociaciones que no implican una mala calificación en el historial crediticio para mantener un mínimo estándar de vida. Lo primero es mantener, sí, eso es lo primero. Y luego poder liberar la cabeza de preocupaciones para empezar a decidir cómo vamos a volver a subir el ingreso. Si ya no es por ese lado, porque es una industria que no va a poder recuperarse hasta dentro de un buen tiempo. Ejemplo es que hacíamos eventos públicos, pues será momento de decir qué puedo hacer mientras tanto, mientras puedo volver a trabajar. Entonces, en ese caso siempre lo primero es o bajo el gasto o bajo el tamaño de mis cuotas de créditos o utilizo ahorros que yo ya había hecho que me sirvan como un colchón o aumento el ingreso. Si me protegí, tengo seguros, pues puedo utilizar los seguros. Pero básicamente esas son las cinco cosas iniciales que uno puede hacer cuando necesita actuar rápidamente. Otra pregunta es qué consejo le podrías dar a una persona que quincena a quincena gasta sus ingresos en cancelar deudas únicamente sin ahorrar nada. Esto haría para un webinar entero, pero voy a decir que lo primero es hacer un inventario de todas esas deudas. Lo segundo es optimizar las cuotas de esas deudas a lo más que se pueda, es decir, bajar el tamaño de esas cuotas lo más que se pueda utilizando rediferidos, compra de carteras, consolidaciones o eventualmente una renegociación para que empiece a sobrar algo de dinero al final de mes. Cuando sobra algo de dinero al final de mes, yo ya puedo elegir entre dos cosas o empiezo a abonar rápidamente a la deuda más pequeña y creo una bola de nieve y salgo de deudas mucho más rápido de lo que esperaba, aunque haya tomado en las renegociaciones plazos largos o empiezo a ahorrar y voy pagando las deudas tranquilamente. Mientras ahorro, tengo un fondo de emergencias y cuando tengas un fondo de emergencias, lo que sigo ahorrando, lo sigo entonces ya abonando extra a mis a mis deudas. Pero definitivamente presupuesto sería lo número uno. Qué porcentaje de deuda ahorro gasto debería tener en mi salario? Esto depende mucho del momento de vida. Así que el número que voy a decir no lo tomen como una verdad revelada. Cada uno tiene que encontrar su número, pero normalmente y se los digo con los datos de los 10 mil usuarios que tenemos hoy en mis finanzas personales punto CO. De estas 10 mil personas y esto es en toda América Latina, normalmente nosotros necesitamos mínimo el 60 por ciento de nuestro ingreso para los gastos personales o familiares. Eso es como el número más promedio, pero mínimo normalmente se necesita más o menos un 70 a 80 por ciento o lo ideal sería vivir en gastos. Nuestro nuestro estándar de vida entre el 70 y 80 por ciento. Si podemos llevarnos al 60, mucho mejor. Para qué? Para que la deuda nunca exceda el 30 por ciento de nuestros ingresos mensuales. Ahora, si estoy pagando un apartamento, si estoy tomando una deuda para una inversión y esa inversión me puede pagar pronto también además esa deuda. Hay mil excepciones, pero normalmente cuando la deuda empieza a crecer por encima del 30 por ciento de nuestros ingresos empieza a oprimir hacia arriba el resto. Y finalmente tenemos el ahorro que mi recomendación es háganlo tan grande como puedan hacer. Muy bien. Voy a mostrarles las estrategias para combatir estos cinco enemigos y hacemos al final una ronda rápida de preguntas. La primera estrategia es elevar nuestra conciencia de gasto. Esto significa que entendamos que nuestro gasto va más allá del mes a mes y entendamos cómo funciona es el ciclo anual de nuestro gasto. Significa seguirle la pista al dinero para darnos cuenta de las decisiones que estamos tomando todos los meses. Y para esto les recomiendo buscar el método que les sirva mejor para registrar los gastos que hacen mensualmente. Ahora les voy a mostrar uno, pero si pudieran hacerlo en automático sería mucho mejor. Es decir, seguir los gastos es algo que solo a ciertas personalidades, me refiero a la personalidad de la persona, pueden hacer de manera muy juiciosa. Hay otras personas. Yo soy una de ellas que sí puedo seguir mis gastos un mes, dos meses seguidos, pero en algún momento lo dejo de hacer porque se me olvida un día y entonces digo no, pues ya voy a empezar la otra semana y entonces bueno, ya me armé un caos. Pero si hay algo que lo haga automáticamente por mí, pues mucho mejor. Y al final lo importante es analizar eso. Para eso ustedes pueden aprovechar además una herramienta que tienen en casa, que es día a día. Día a día es una herramienta que viene integrada dentro del app personas de Bancolombia. Así que si ya tienen el app personas de Bancolombia en su celular, pues vayan ahora mismo, tomen su celular ahora en el app personas y busquen ahí donde dice el botón de gestionar mi día a día. La ventaja de esa herramienta es que siempre que ustedes paguen las cosas con sus tarjetas débito o crédito Bancolombia, automáticamente lo que paguen se va clasificando de una vez como un presupuesto sin que ustedes tengan que clasificarlo. Ellos saben que si ustedes fueron a cine y pagaron una boleta de cine con su tarjeta débito, eso es un gasto de entretenimiento y queda registrado como entretenimiento. No tienen que descargar una aplicación nueva, simplemente con el app personas de Bancolombia en el celular pueden hacerlo. La segunda consejo es no dejemos nada por fuera. Eso significa que perfecto día a día me resuelve el tema de la cuenta de ahorros de Bancolombia. Pero qué pasa si yo tengo cuentas por otros lados en otros bancos, o qué pasa si yo manejo efectivo en algunos casos. En ese caso, mi recomendación es, además de monitorear mi cuenta de ahorros principal, yo necesito monitorear todos los otros gastos que haga en efectivo, en otras tarjetas de crédito, en otros préstamos, en otras cuentas de ahorro. Y para eso, pues vale la pena centralizar también en un solo lado la forma de poder registrar esos gastos y esos ingresos. ¿Cuál es la enorme ventaja que tienen ustedes en casa? Pues que en día a día ustedes pueden registrar también esos movimientos de efectivo e incluso pueden hacer un hack ahí a esa funcionalidad para registrar también movimientos de otras cuentas. ¿Cómo funciona? Pues aquí ya no se hace automáticamente, pero cada vez que ustedes hagan esto de registrar el efectivo, abren el lab personas, ponen en qué se gastaron ese dinero, la categoría, el valor, la fecha y ya está. Y eso se integra a todo el resto de registros automáticos que hace la aplicación. Lo más interesante es que si les parece que es un poco incómodo estar porque uno no está entrando a la aplicación del banco cada tres horas. Entonces lo que uno puede hacer, pero uno sí entra cada 30 minutos a WhatsApp. Lo que ustedes pueden hacer es que a través del asistente virtual que tiene Banco Colombia le escriben al asistente virtual en qué gastaron y se lo narran. O sea, no tienen que poner un formato especial. Le dicen me gasté 30 mil pesos en el cine y él automáticamente lleva eso que ustedes le acaban de decir a día a día, a la aplicación de día a día y queda de una vez registrado ahí como un movimiento que ustedes hicieron en efectivo. Lo pueden hacer también si lo hicieron con otra cuenta de ahorros, solo que lo ponen por efectivo, pero ustedes saben que viene o como un gasto de otra cuenta de ahorros y al final la misma herramienta le sirve para centralizar todos los gastos. Luego necesitamos hacer un presupuesto de corto plazo. Ahora, normalmente esto lo podemos hacer en una libreta, en un Excel, donde ustedes prefieran. Si tienen una libreta, una libreta. Si tienen Excel, Excel. Lo importante es desarrollar el hábito de hacer nuestra planeación financiera básica antes de que nos paguen el salario. Este fin de semana que viene, hagámoslo. Y para eso, pues necesitamos ver cuánto es el ingreso que tenemos, luego detallar los gastos que vamos a tener en el siguiente mes o en la siguiente quincena, luego detallar el ahorro que queremos hacer y finalmente los pagos a créditos. Lo primero que dijimos. Ahora, nuevamente, la ventaja de tener una herramienta como día a día es que a medida que ustedes gasten, pueden ver en el promedio, pues, de cuánto es el presupuesto mensual. Así que ya lo que ustedes pueden hacer es empezar a generar unas anclas, es decir, unos valores de referencia que ustedes sepan. Estoy cómodo con este valor. El mes pasado gasté tanto en este valor, así que voy a gastar lo mismo para el mes pasado. La ventaja de la herramienta de día a día es que tiene gráficas que les permiten a ustedes ver la información histórica. Entonces, van a tener un gráfico de araña en donde ven cómo se distribuye todo su presupuesto en todas las categorías, lo que nos permite cuestionarnos si esas son las cosas que son importantes en nuestra vida. Y tiene un gráfico histórico, que es el que estaban viendo ahorita en pantalla, que les muestra en el pasado qué tan estable es ese gasto o si ha subido y bajado mucho y no tiene control. Lo que me permite de una vez, solo viendo ese gráfico que están viendo ustedes en pantalla, decir miércoles está salido de control. Este mes necesito ponerme las pilas y ese gráfico de araña que están viendo ahí me permite ver. Oiga, estoy gastando demasiado en esta categoría en especial y no estoy gastando tanto en esta otra que debería estar teniendo una más, una mayor relevancia en mis finanzas personales. Luego de que hagan eso, piensen en el presupuesto para el largo plazo, es decir, no planeemos solo para la otra quincena. Pensemos en los próximos seis meses, pensemos en el próximo año. Y para eso vale la pena revisar las tendencias, no solo del mes pasado, sino también de lo que ha pasado en los últimos seis meses o en los últimos 12 meses. Para como les decía yo, ahora que es junio, antes de que entremos a gastar todo lo que vamos a gastar en los próximos seis meses, podamos tener ya un plan para decir si necesito cambiar de celular, lo voy a cambiar es en Black Friday porque ahí voy a tener opciones o unas promociones mucho más grandes. Así que de una vez voy a anotar el precio y lo comparo el 26 de noviembre para ver qué tan barato está y más bien lo compro ahí. Los regalos de Navidad los voy a comprar en octubre cuando los almacenes entren a días de precios especiales. La ropa que me voy a estrenar en Navidad la voy a comprar o si la que me quiero estrenar ahora la voy a comprar en agosto en las promociones. Y entonces ya sé que hay unas épocas puntuales para hacer ciertos gastos y que tengo que ir ahorrando con anterioridad para poder hacerlos allí en vez de hacerlos a última hora y que me cuesten mucho más. Nuevamente, la ventaja de tener una aplicación como día a día es que ustedes pueden ver la tendencia de los últimos seis meses en cada categoría de gasto. Ustedes pueden ver qué pasó en los últimos seis meses y pueden irse todavía más atrás en cada uno de esos gastos que ustedes hicieron en entretenimiento, en alimentación, en vestuario, en ya dije ocio, en transporte, por ejemplo, en pagos de créditos. Ustedes pueden ir viendo toda esa tendencia y si está variando mucho, pues pueden decir quieto es un momento. Esto lo vamos a hacer solamente en tal momento del semestre, por ejemplo. Y entonces así yo ya tengo todo el control de mi gasto para no andar en esos altos y bajos que vimos al final. Y finalmente, pues podemos definir unos puntos de control durante el año. Es decir, creando agendas, creando citas con nosotros mismos. Lo ideal sería un al final de marzo, un al final de junio, un al final de septiembre y un al final de diciembre para analizar en la aplicación. Bueno, cómo nos fue? Qué pasó en este trimestre? Todos los todos los bancos y todas las empresas grandes hacen esto para sus accionistas, para decirle oiga, vea cómo nos cómo nos fue. Y si hay algo que corregir, lo corregimos ahora. No esperamos a que se acabe el año y digamos al miércoles. Yo pude haber hecho algo en junio. No, ahora que es 23 de junio, aprovechemos este fin de semana y hagamos nuestro chequeo financiero de mitad de año y para eso utilicemos o miremos los registros que se han hecho automáticamente en nuestra aplicación. Si no los han visto, pero ustedes hacen sus gastos con la aplicación, ya están esos registros automáticos. Aprovechen para abrir ahí en el app personas de Banco Colombia la parte que dice gestionar mi día a día y el resto ya es interpretar. Y es muy sencillo interpretar lo que lo que sigue. Ahora, yo sé ya con esto cierro que uno viene a este tipo de charlas y sale súper motivado y no sale diciendo vino al carajo. Ya mismo había borrado las personas del banco, pero ya mismo la voy a descargar otra vez y voy a y voy a guardar el número del asistente virtual para por decirle por WhatsApp todos los otros gastos que estoy haciendo. Pero la inercia, ya lo hablamos uno de nuestros enemigos, es muy fuerte y probablemente mañana volvemos al día a día y a lo normal y se nos olvidan cosas de las que hablamos aquí. Por eso les quiero sugerir que creen mecanismos de compromiso, es decir, que ustedes puedan identificar que hay hábitos que son conscientes y que son inconscientes que pueden poner en riesgo esas cosas de las que les ayudamos a darse cuenta hoy en esta hora de charla. Y cuando los descubrimos, lo que hacemos es crear pautas de comportamiento frente a esas situaciones de riesgo. Es decir, es identificar cómo nosotros nos mentimos a nosotros mismos a veces o cómo nosotros nos fallamos a nosotros mismos a veces, porque ahorita decimos, no, de acuerdo, ya voy a transformar mi relación con mi dinero, pero mañana vemos un sale en el centro comercial y se nos olvida todo lo que estábamos hablando hoy. La imagen que ustedes ven ahí es la de Ulises, que para mí es el primer ejemplo de mecanismos de compromiso. El tipo saliendo de Troya y volviendo a Ítaca, a su isla, pasa por una isla llena de sirenas que cuando cantaban enloquecían a los marinos y los marinos terminaban allá en la isla y de ahí nunca volvían a salir. Y para poder escuchar las sirenas y poder terminar yendo a Ítaca a ver a Penélope, su esposa, que era lo que más quería en su vida, el tipo lo que hizo fue amarrarse al mástil del barco y ponerle cera de abeja en los oídos a los remeros que viajaban con él, de forma que los remeros no pudieran escuchar a las sirenas. Él podía escucharlas, iba a enloquecer, pero no podía zafarse y al fin terminaba llegando a donde quería llegar. Ustedes, todos los que estamos aquí tenemos un sitio al que queremos llegar a final de año financieramente hablando. ¿Cuál es ese? Visualícenlo por un momentico. A dónde necesito el que quieren llegar a pagarle la universidad a mi hijo, a hacer un viaje, a pagar mi maestría, a comprar mi apartamento. Cada uno defina lo que hacer mi fondo de emergencias, a transformar mis ciencias personales. En el camino hay muchas sirenas. Están las sirenas de Black Friday, están las sirenas de los precios de días especiales, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer hoy para evitar eso? Les doy rápidamente unos ejemplos. Creen las citas en el calendario para analizar los datos de día a día en el celular. Páguen lo más pronto los gastos fijos después de recibir el salario. Páguen todos los meses a las tarjetas de crédito 10 mil pesos más que lo que diga el pago mínimo en el recibo. Cuando vean algo en un almacén que quieran comprar y no sea muy necesario, espérense tres días. A los tres días capaz que o se nos olvida o ya decimos, no, realmente no lo necesito. Ahora, si llevo tres noches levantándome a medianoche soñando que se lo llevaron y se llevaron el último que quedaba, bueno, tal vez lo quiero. Si tengo los medios y no me va a poner en riesgo hacia futuro, pues adelante. Cuando hagamos compras, preguntémonos si estamos dejando de hacer algo que nos hiciera más feliz con ese mismo dinero. Creemos débitos automáticos de nuestra cuenta de ahorros a otros productos de ahorros, al bolsillo, a inversiones virtuales, a fondos de inversión colectiva o guardemos en una alcancía, por ejemplo, las monedas de cierto valor que sobren al día. Con esto quiero invitarlos. Bueno, primero agradecerles por haberse quedado hasta este momento, a pesar de que estaba jugando Francia, Portugal en la Eurocopa. No mentiras. Agradecerles por haberse quedado, por preocuparse por sus finanzas personales. Eso es, o sea, eso ya los pone a ustedes muy, mucho más adelante de las personas que todavía ni siquiera se han dado cuenta que necesitan hacer cambios en sus finanzas personales. E invitarnos a escanear esta guía que hemos preparado para ustedes con unos consejos muy claros de dónde podemos terminar gastando más de lo que ganamos, cómo evitarlo y cómo utilizar al máximo esa herramienta de la que hablamos hoy, que es día a día. Recuerden que en día a día ustedes pueden visualizar el histórico de su gasto automáticamente. Sí, lo pueden hacer en Excel. Sí, lo pueden hacer en una libreta. Pero si alguien lo hace por nosotros, es una cosa más por la que tenemos que preocuparnos en nuestra vida. Podemos ver los gastos por categoría, podemos controlar los gastos en efectivo, podemos controlar los ingresos, incluso desde WhatsApp. Así que quiero dejarles este QR para que lo escaneen. Agradecerles por haberse conectado el día de hoy. Voy a responder dos preguntas que tengo aquí. Alguien me dice cómo puedo hacer un checklist o validación de cómo estamos en este ciclo de gasto. Aquí está la herramienta. Se llama día a día. Lo hace por ustedes. Ya les di algunas recomendaciones sobre qué hacer cuando alguien en la familia entra en una situación difícil por la pandemia. Y esta pregunta me gusta mucho. Si tengo ahorrado un millón y tengo un crédito de un millón, dejo el ahorro y sigo pagando la cuota mínima del crédito o uso el ahorro para pagar el crédito. Mi respuesta sería si ya tienen un fondo de emergencias, es decir, ya tienen suficiente colchón financiero y no tienen nada mejor donde invertir ese ahorro y el costo de la deuda es muy superior a cualquier cosa donde pudieran invertir ese ahorro. Utilicen el ahorro y paguen la deuda y entonces perfecto. Tienen más plata al final de mes y pueden volver a ahorrar. Pero eso sí tienen fondo de emergencias. Si no tienen fondo de emergencias, tienen la deuda, no les está quedando difícil pagar la deuda. Eso es importante. No les está quedando difícil pagar la deuda y tengo ese otro ahorro. Pues aprovechemos con este ahorro para fortalecerlo y tener un colchón por si acaso que como la deuda fue planeada, puedo seguir pagándola tranquilamente. Ahora, si la deuda me está quitando tranquilidad y me está poniendo en situación muy complicada, en ese caso mi recomendación sería tomen el ahorro, bajen esta deuda para volver a tener dinero disponible al final de mes y volver a construir ese fondo de emergencias. Obviamente aquí ya hay que analizar el caso puntual, pero ese es un criterio con el que pueden decidir. Espero haberles dado unas recomendaciones interesantes que puedan salir ya mismo a poner en práctica, sobre todo para la quincena que viene. Les agradezco mucho nuevamente por haberse conectado a Bancolombia por la invitación y a poner en práctica todo esto para tomar mejores decisiones financieramente. Que tengan feliz resto de tarde. Adiós. Gracias. 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 Gracias.